Camaradas, muy buenos días y gracias por acompañarnos en un nuevo video. El Atlas está a 90 minutos del bicampeonato de la Liga MX gracias a Luis Reyes con un cabezazo bestial y a Quiñones con su potencial imparable al minuto 94. Atlas dejó herido a Pachuca al ganarle 2 a 0. Veremos qué pasa en el juego de vuelta. Este partido no pasó desapercibido en la prensa centroamericana. Los del programa Zona de Ataque de Honduras, créditos para ese programa, se quedaron sorprendidos con la Liga MX. Y sin más rollo que decir, vamos a escucharlos. No olviden dejar su comentario y darle like a este video. También para cerrar el ámbito internacional, se está jugando la primera final o la final de ida en el fútbol mexicano entre Atlas y Pachuca. El Atlas que fue el Atlas que quedó campeón en el torneo pasado y el Pachuca que está resurgiendo con sus mejores brillos en la Liga MX. Defendiendo el título. Sí, justamente Atlas. Sí, dice que 15 minutos ya y no miro tan intensa esa fútbol. Ha estado un poco, un poco trabadito. No floja, pero no de grandes emociones. Es que no ha tenido tanta intensidad como suele suceder en la Liga MX porque ya lo hemos comentado, puede que gane un equipo un 3-0 en la ida y en la vuelta. Se espera que pueda remontar y pueda marcar una buena cantidad de goles. Y lo de Pachuca que desde que salió de Chucky Lozano justamente no es campeón de la Liga Mexicana. Y la competencia de México que es también predecible. Aquí nos pueden ser los finalistas. De repente hay equipos que te aparecen, no están permanentemente los mismos como en el fútbol nuestro. Y aquí se confirma que cuando un equipo se sacude de los complejos, se sacude de esa cruz que lo ha venido persiguiendo por muchos años o muchas décadas y hemos visto muchos, pero muchos ejemplos. Casualmente estaba hablando de Liverpool, que en la Premier League tenía más de tres décadas, más de 30 años de no ganar la Liga. Más allá de que no se llamaba Premier e igual también el Cruz Azul tenía muchos años de no ganar la Liga. Sí, también. ¿Quién? El Milan. El Milan, tenía ya sus años. El Milan, 11 años, después de que tomó un apogeo, una hegemonía, más de una década de la Juventus. Para este... El Frankfurt, 40 y pico de años de no ganar la Liga. Sí, a nivel europeo. Sí, sí. O sea, hay equipos que no son rachas, prácticamente toman toda una vida de joroba, de no poder encontrarse o enrutarse o encauzarse con los éxitos. ¿Cuánto tiene después de una supuesta maldición? Y en el campo local hay muchos que celebran el campeón de los 80, más de 40 años. Sí, muy triste. Entonces, vaya, el Atlas está regresando, replica la final. Pero hay un tema también. De la edición pasada, buscando el bicampeonato, porque son momentos de inspiración que transforman al futbolista en forma de gladiadores, de guerreros. Es raro que en la Liga MX haya como esa repetición de llegar de forma consecutiva a una gran final. Y si no, pues vámonos a las estadísticas. El único que ha podido, León en su momento. Y nos vamos a equipos grandes como el América, que estuvo, llegó hasta la semifinal. Pero ¿hace cuánto tiempo no clasificaba una semifinal? Yo recuerdo el Santos cuando ascendió. Y ese mismo fue campeón. Al igual que León, ascendió y fue campeón. Sí, entonces estamos hablando que equipos que estuvieron en el oscurantismo en México, tanto Cruz Azul como el Atlas ya están prácticamente colocándose a la par de los que siempre están peleando en la parte alta. Y para citar otro ejemplo, también Perú. Perú, a nivel de selecciones, también pasaban muchos procesos eliminatorios donde no podía clasificar a un mundial. O sea, muchos años, desde los ochentas. Entonces, la del ochenta fue la del ciego, unita y todo aquella. Sí, de este, ¿cómo se llama este otro hombre? Se me escapa el nombre de su máxima figura. O sea, pasa eso. Hay como una atadura de equipos y selecciones nacionales que, como que, no sé si utilizar esos términos, porque les cae una maldición. Que pasan décadas, décadas, décadas y no logran el éxito. No logran la clasificación. Y por mucho que inviertan. Exacto, es que ahí también pasa el hecho de, justo era lo que iba a mencionar, la cantidad de inversión que hay en equipos como el América, Cruz Azul, Chivas. Y que, por más que le metan al equipo económicamente, como que los resultados no son los que esperan. Real España. Aquí, en el ámbito local, Real España, y así otros clubes a nivel internacional en la MLS, suele suceder también. Así que, pasa por una buena cantidad de factores. Y si no, pues analicemos lo que sucede con el equipo de la máquina. El único lugar donde repite, fue en muchos años, fue el Celtic. Sí, estuvo peleando y ganando finales hasta que el Ranger encontró por ahí la oportunidad. Ranger era el máximo oponente, pero desaparece el Ranger y es campeón, 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 campeón. Sí, sí, fue tomó una dinastía, tomó una dinastía. O lo que sucede también en la Liga de España, Real Madrid, Atlético y Barcelona, de ahí, el Valencia poco, el Bilbao también poco. Estaba explicando, pula de estadísticas de los últimos que, no hay 50 horas. Teófilo Cubilla se llama, el que fue gran figura de Perú, y que se cuestionó mucho también aquel resultado con Argentina. Estaba en la mera, en el apogeo también, la guerrilla, el narcotráfico allá en Sudamérica. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.